¡Suscríbete al canal! En la tercera posición, por allá veo el corredor del Valle, Juan Camilo Piedradita con el número 78. Open Barones en la manga, número 336, Joan Cardona, sobre el equipillo con Dinamarca, Joan Hernández. Ahí aparece David Marquez, el corredor de Boyacá Atlántico, Javier Saldúa, Dani Pinto, Boyacá, Antioquia, Juan José Valencia. El Valencia al que viene para la primera posición, el deportista de Antioquia. Allá se viene para la segunda posición, el corredor con el número 413 para David Marquez de Boyacá. Y a los deportistas a tomar la última recta, los de la Open Barones en la 336.